Muy buenos días para todos, bienvenidos a una entrega más de su canal Cryptonomy En el video de hoy quiero alertarlos sobre una forma o un modus operandi de robar nuestros fondos Los ladrones informáticos no se quedan atrás en los avances y siempre encuentran caminos y vías para robar a los newers o a las personas que están empezando en el mundo cripto y cada vez son más sofisticados sus formas de operar Quiero ponernos en alerta en lo siguiente, estaba haciéndole una consulta al personal de soporte de Anchor Protocol y segundos o minutos después me contactó esta persona que se hace llamar Sim de soporte de Anchor Protocol Le formule una pregunta para ver que respondía y me da este enlace notesync.center Este enlace me envía a esta página y miren la maravilla con la que me encuentro acá Estas personas inescrupulosas van por todo y no quieren perderse en la forma de robar de nadie o sea, quieren abarcarlos a todos y aquí vemos como las principales blockchains, wallets, plataformas están cubiertas ustedes van a ver que está Truss Wallet, Wallet Connect, Atomic Wallet, Metamask, AVAX, Phantom, Solid, Solflare no importa lo que usted tenga, Terra Station, Silica, Phantom, Moonlight, Rainbow, etc. aquí las van a encontrar todas y el modus operandi de ellos es muy sencillo te dicen que hay que resincronizar el nodo que está siendo atendido para su billetera o para su cartera y que para ello debe entrar aquí y conectar manualmente de una arroja el error conectar manualmente entonces nos lleva a colocar nuestras palabras de recuperación de la wallet la Keystore o la Private Key con esa información ellos vacían nuestras cuentas y nos dejan mirando para el techo y no hay a donde quejarse porque esta es una práctica totalmente inadecuada y por falta de información y de conocimiento terminamos entregándole los fondos y el acceso total de nuestras wallets a estas personas a estos ladrones cibernéticos por llamarlos de alguna forma decente entonces mucho cuidado no caigan en este tipo de prácticas o de mecanismos de estafa porque nos van a robar aquí esto es como haberse dolido la calle y que alguien te atraque con un arma y te quite todo lo que tienes pero lo hacen de esta manera electrónica y digital que no les cuesta nada ningún trabajo a ellos y cuando usted como usuario aquí la frase de recuperación con la que pueden tener acceso a nuestra wallet completamente o el Keystore el archivo .json que le da acceso también a la billetera completa la contraseña la private key y esto lo hacen con cualquier cartera el mismo modus operandi conectar manualmente porque no se puede conectar a la extensión y siempre cierren las sesiones esta es una recomendación que le ha hecho varias veces en el canal nunca absolutamente nunca coloquen sus frases de recuperación las palabras de recuperación de su wallet en sitios totalmente desconocidos eso nunca lo hagan porque están perdiendo absolutamente todos los fondos sin importar la billetera sin importar la blockchain o la plata entonces tengan mucho cuidado con este modus operandi y casi siempre la forma de contactarlos es a través de twitter a través de telegram a través de facebook a través de discord hay muchas formas en los que ellos se contactan con los usuarios y lo que hacen es ganarse la confianza de la persona aquí ya lo estoy poniendo en conocimiento de causa del soporte real de anchor para que tomen medidas y lancen campañas y pongan sobre alerta a la gente para que no sigan cayendo en este modus operandi en el cual nos roban absolutamente todos los fondos por pecar de ingenuos y por desconocimiento o por falta de capacitación e información sobre como estos portales construidos por ladrones cibernéticos operan y muchas veces por la ingenuidad de información y la falta de conocimiento el usuario termina colocando ahí toda esa información y ellos felices porque es dinero fácil este video es así de corto porque quería mostrarlos y ponerlos sobre aviso mucho ojo con este tipo de de scams las páginas las cambian constantemente el algoritmo es el mismo ellos usan esto crean muchos portales similares con la misma interfaz aquí vemos que tienen canal en discord twitter y github se dan cuenta si yo abro aquí el canal de ellos de twitter me va a llevar a una cuenta falsa a una cuenta fake en discord igual entonces mucho cuidado préstenle mucha atención a este tipo de sitios no caigan bloqueen ese tipo de contactos y alerten a las autoridades o a los canales de soporte autorizados de los portales con los que realmente uno debe interactuar a todos ustedes gracias por su atención y nos vemos en una siguiente entrega feliz día para todos amén y le damos a los o a los